¿Cuánto presupuesto van a recibir los partidos políticos este año para sus actividades? Nada más y nada menos que 5.821 millones de pesos, una cantidad que no es asignada por el INE, sino que se calcula en base al artículo 41 constitucional. El presupuesto que va a recibir cada uno de los partidos todavía no se especifica porque aún falta ver qué partidos se quedan y cuáles se van. Recordemos también que la Ley Federal de Partidos Políticos indica que se pierde el registro si el partido no consigue un porcentaje del 3% en las últimas elecciones. De acuerdo a los resultados de las elecciones pasadas, son tres los partidos que están en riesgo. El PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Ahora, para darnos una idea de cuánto podrían recibir los partidos este año para sus gastos, vamos a repasar las cantidades que recibieron en el 2020 los principales partidos políticos. Empezando, por supuesto, con Morena, que fue obviamente el partido que recibió mayor presupuesto, 1.636.363.823 pesos, de los cuales hasta el momento ha donado para la compra de vacunas 50 millones de los 800 que habría de donar a lo largo del año. Seguidos del PAN, que recibió 899.141.526 pesos y no donó nada. El PRI con 846.973.664 pesos y tampoco donó nada. Y el PRD, que recibió 414.382.828 pesos y, por supuesto, que tampoco hizo ninguna donación. El presupuesto el año pasado fue de 5.250.952.000 pesos. Cada partido se supone que destina su presupuesto a gastos de campaña, que por supuesto tienen un tope, actividades específicas a franquicia postal, franquicia telegráfica y al liderazgo político de las mujeres. Ahora bien, Morena lleva proponiendo desde el 2018 que se reduzca la mitad del financiamiento de los partidos políticos y ha ido realizando diferentes acciones para donar o bien regresar parte del presupuesto que se le asigna, mientras que el resto de los partidos se niegan a la reducción y, por si fuera poco, se la pasan criticando los gastos del gobierno. Este año nada más estuvimos manteniendo a 10 partidos políticos. De ellos, al que menos presupuesto le tocó, se llevó 105 millones de pesos. Estuvimos manteniendo a 10 partidos políticos. Deberían proponer también una iniciativa para que ya solamente existan dos partidos políticos, porque cada elección se inventan nuevos que lo único que hacen es esforzarse por conservar el registro para seguir teniendo su presupuesto. ¿Sabían que en las elecciones pasadas algunos de esos partidos pequeños ni siquiera le dieron presupuesto de campaña a sus candidatos? Usan los partidos como asociaciones de beneficencia para sus bolsillos. Imaginen si aceptaran la iniciativa de reducir al 50% el presupuesto. Si todos los partidos que se quejan del sistema de salud hubieran donado el 50% de su presupuesto, serían más de 2 mil millones de pesos para utilizar en cualquier cosa, salud, educación, programas sociales, cualquier cosa. Es más, hasta para pagar la deuda en la que ellos mismos nos hundieron. Pero no, les resulta imposible desprenderse de ese dinero porque al parecer es indispensable para ellos y más si tomamos en cuenta que les quitaron muchos de sus privilegios. Por ejemplo, la reducción de sueldo a los funcionarios públicos que ganaban orgullosamente más que el mismo presidente de la república.